Estoy temblando y aparte, ¿saben qué? Estoy feliz. Pero ahorita les decía que el día que no tiemble, el día que no tenga un hoyo en la panza y que no tenga estos nervios es porque ya no debo estar aquí. ¿O saben qué? O ya estoy muerta. ¿Están de acuerdo? Porque cada vez que me subo a este escenario es un respeto y es un, ¿cómo les diré? Es como si me conectara de verdad hacia la Tierra y con toda la buena vibra de Bio 4. Aparte de todo lo que ya me tomé, no les puedo negar, porque ya me eché como dos cafés de olla, ya me eché mi biosea y un montón y ahorita todavía me dieron dos vasos de por té. Así es que imagínense cómo estoy ahorita. Para llegar aquí, si yo les contara, Irma salió de Guadalajara, se fue a Puerto Vallarta, de Puerto Vallarta se regresó a Guadalajara, de Guadalajara se fue a Aguascalientes, de Aguascalientes se fue a Guadalajara. ¿Y qué creen? De Guadalajara llegué aquí ayer en la noche. Eso hice para llegar aquí. Eso hice. Muchos kilómetros. ¿Y saben qué? Como dicen, estoy aquí en contra de y a pesar de. ¿Y saben por qué? Porque Bio 4 es como un imán. Es ese imán que te jala, que te... De verdad, yo me acuerdo de mi familia cuando me decían, no, es que Irma es Bio 4 100%. Llegas a su casa, tocas el timbre y en lugar de decir dindón, ¿qué creen que dice? Bio 4. Suena su teléfono y en lugar de decir rin rin, dice Bio 4. ¿Sí? La mayoría de las personas me tienen guardadas en su contacto como? Irma Bio. Mi face, ¿qué dice? Irma Bio, Delgado Morelos. Mis hijos me dicen, mamá, ¿por qué dices Irma? Porque soy Bio. Llego a las mises que hoy, les voy a compartir un poquito, porque me cambiaron toda la presentación, pero un líder debe de estar atento, ¿a poco no? Asalto mental. Irma, ¿qué crees? Tu presentación ni la bajes. ¿Por qué? Porque no la vas a poner. Y yo, ah, muy bien. Entonces, ¿qué debo de hacer? Pues usted ya sabe lo que hay que hacer. Ok, perfecto. Bueno, si tengo ese gusto de trabajar con la organización Miss México, me voy, hace poquito, me voy el 31 de marzo a hacer la concentración para sacar a la nueva Miss México. ¿Qué hago ahí? Coacheo a las chicas 32, una de cada estado de la república. Mira, me toca darles ese acompañamiento 24-7. Les doy inclusive terapias grupales, dinámicas, donde es algo bien interesante. Yo ahorita, escuchando al licenciado Pedro, es algo muy bonito porque en 16 días me toca llegar, recibir a las chicas, prepararlas, hasta que alguien tiene la corona. O sea, imagínense, es un proyecto terminado en 16 días. Es un proyecto donde tú debes de trabajar 24-7, dormir 4 horas diarias, comer lo que puedas, a la hora que puedas. Y quiero que les digan, quiero decirles que cuando ven ustedes a aquellas chicas hermosas que están desfilando y haciendo un montón de cosas, ellas también viven ese proyecto. ¿Qué trabajo yo con ellas? Y hoy les voy a regalar eso. Yo trabajo con ellas una dinámica que se llama Construyendo la Corona. ¿Qué les digo? Que cada una de ellas debe de construir a la corona que una de ellas se va a poner. Y las pongo alrededor. Y entonces cada una de ellas, con una dinámica que ahorita no tengo tiempo. ¿Verdad, Iván? Entonces, ¿qué me pasa? Que les voy diciendo a cada una de ellas que cuál es su contribución para la corona nueva, para la corona 2023. Entonces, el día de hoy, ¿qué les parece si también contribuimos con esta nueva era de Bio 4 y construimos el nuevo Bio 4 2023? ¿Qué les parece? Ok. Lo primero, lo primero que debemos hacer es, como bueno, que tomamos nutrientes y todo esto, ¿qué hacemos primero? Nos desintoxicamos. ¿Verdad que sí? Ok. Yo tengo una manera muy rápida y sencilla porque no tengo mucho tiempo ni aquí ni allá. Ya no me traen así. Ok. Yo tengo una manera muy sencillita. Con esta mano, levanten su mano derecha. Quiten su lapicera, no la tengan en la mano. Y aquí tenemos un huesito. ¿Sí lo sienten? ¿Lo sienten? Ok. ¿Sí me quito el micrófono? ¿Me escuchan? ¿Me escucho? No. Ok. No se preocupen. Ok. Nada más para que me vean. Ahí les va. Con mi mano derecha, lo que voy a hacer es un tipo de desintoxicación rápida. Voy a eliminar, antes yo le decía basura. Ya aprendí que también debo de cambiar mi manera de hablar. Ahora digo, gracias, pero ya no es de utilidad. Entonces, ¿qué hago con mi mano derecha? Yo me empiezo a golpear poquito. Tampoco, no. Dejen, saco todas las del año y pon. No, no. Así es. Bien fracturado. Ok. ¿Aquí qué estoy haciendo? Trabajando mi energía masculina con mi energía femenina. Y ahora voy a hacer el del otro lado. Femenina con masculina. ¿Sabes? Quiero que dejen sus manos ahí y quiero que sientan la energía. Y ahora, ¿qué creen? Vamos a hacer rápido una bolita. Aquí la tengo. Y la voy a hacer más grande. Más, 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 más. Hay mucha. Me la pongo arriba. Como no tengo mucho tiempo y tampoco les voy a preguntar en dónde les duele. O qué van a, qué vamos a cambiar. La vamos a soltar. Una, dos, tres. ¿Se fijan? Esos somos. Esos somos. Energía pura. Seres electromagnéticos. Pero lo más bonito de todo, ¿saben qué es? Que nuestros productos son productos que manejan esa energía. Mucha gente me dice, oye, tu cabello, bio cuatro. Tu piel, bio cuatro. Tu entusiasmo, bio cuatro. Porque yo tomo café, bio cuatro. Me desmaquillo con un... Bio cuatro. Me baño con bio cuatro. O sea, tengo doce años haciéndolo. Me veo más grandecita, ¿verdad? Si se fijan. Que es importante que tú te des cuenta de las grandes herramientas que tienes. Cuando terminamos de hacer eso con las niñas, con las mises, yo les digo que por favor aporten algo a la corona porque la vas a construir. Ahorita por el tiempo y porque somos demasiados. Pero a mí me gustaría que te des la oportunidad de tomar una respiración profunda. De cerrar tus ojos, poner tus manos sobre tus piernas. Las tuyas, no las des compañero, ¿eh? Que luego dicen, no, Irma, ya nos dijo que le agarráramos la pierna al otro. No, no, no. Ok. Pongo mis manos. Y me gustaría que en diez segundos, de verdad que sí se puede, ¿con qué vas a aportar? ¿Qué vas a aportar? ¿Qué le vas a dar a Bio cuatro el día de hoy y a partir de hoy? ¿De qué somos capaces de darle? ¿Entusiasmo? ¿Disciplina? ¿Orden? Empatar con la misión que tiene nuestra empresa. ¿Cuál es? Una vida en plenitud. Y que no solo sea para ti. Expansión, que sea para todos. Y como nos dijo el licenciado, mami vino a romper. Y yo me uno a eso. Más que romper, creo que tenemos una valiosa oportunidad el día de hoy. A las niñas les digo, alguien de ustedes va a ser la ganadora. Alguien de ustedes portará la corona. Yo a ustedes les digo, alguien de nosotros se convertirá en diamante. A mí me gustaría que cada uno contribuyera con algo para todos. Y que si alguno de nosotros se convierte en ese diamante, sea fuerte. Sí, honesto, disciplinado, valioso. Lo que ustedes le quieran poner. Agradecido. Pero sobre todo, que tenga una vida en plenitud. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Acabamos de construir entonces algo. Muy rapidito. ¿Sale? Pero, como siempre les digo también a ellas, falta lo mejor. Agradecer. Estamos aquí porque yo creo que el universo confabula. ¿A poco no es cierto? Porque no nos imaginamos que un 6 de mayo del 2023 íbamos a estar todos nosotros en hípico diamante. ¿O no es cierto? Pues, ¿qué creen? Aquí estamos. Entonces, levantamos nuestras manos en señal de agradecimiento. No solamente al universo, a Dios, a todas las personas que hacen posible que nosotros estemos aquí. A la familia Rubalcada, a Bio4, a esta tierra bendita. ¿No? Porque estamos rodeados de un bosque maravilloso. El día de hoy tenemos una gran oportunidad. Mira, toquen su corazón y cuando quieran la fuerza, ahí está. Y sobre todo, alimentados estamos. ¿Por quién? Por Bio4. Y recuerden que si no es Bio4, muchísimas gracias.